Hola Enzo, ¿cómo estás? Te habla Emo Ibáñez y quiero mandarte un gran abrazo, mucha fuerza, sabés que estamos para lo que necesites, te quiero mucho, guerrero. Hola Enzo, hermano, soy Sebastián Prieto, ya sabés, amigo, desde chico estuvimos juntos y en esta te voy a acompañar a morir, sabés que tenés nuestro apoyo siempre y de acá te mandamos toda la fuerza para que saques de esto adelante y sabemos que lo vas a lograr porque sos un gran guerrero y la peleaste siempre, así que seguí así, amigo. Abrazo, amigo.